muy buenas chicos como están bienvenidos amigos bien estamos repito más de kenshin impact estaba explicando hace un momentito en un vídeo de un minuto que grabé pues que básicamente ya tenemos toda la información sobre el mapa por ahí se me filtró una imagen completa del mapa los que la vieron en vivo pues bueno iba a quedar los que no pues bueno aquí os comento rápidamente bien chicos tenemos ya información sobre el mapa del juego completo de la 4.4 si un nuevo mapa que vamos a tener en el cual ya va a unir lo que es la parte del iu e con la parte de fontaine y nos queda una parte que no se ha unido entre llamémoslo así sumero directamente y fontaine que no sabemos cuándo nos van a traer por lo pronto ya está dentro de esta página como pueden ver ya viene el link a que usted pueda ver el mapa les recuerdo que esto va a desaparecer porque bueno ya hay cositas que están desapareciendo dentro de donde sacamos la información como puede ser por ejemplo el mapa anterior que esté yo si lo alcanza a ver pues ya lo borraron de la cuenta de aquí vale de que mucho cuidado en y a verlo rápidamente recuerden que los enlaces los dejo bajo su propio riesgo no quiere verlo pues simplemente en tres de la información bien ya tenemos ubicación del jefe ya tenemos ubicación de animales ya tenemos ubicaciones de puntos de transporte sobre todo también tenemos información sobre los nuevos jefes y también tenemos información sobre las nuevas leyendas una mecánica recuerden que en el mapa de genshin ya las nuevas leyendas son aquellos monstruos que son un poquito más poderosos y que son como jefes y que al ganarles pues nos dan un pequeño trofeo el cual genera unas cinco protogemas lo cual viene bien por lo de este caso van a venir dos que obviamente nos voy a enseñar que bueno ya se me fueron pero no pasa nada no es tampoco algo que no se pueda ver y bueno vamos a tener por ahí dos nuevos mini bosses y vamos a tener el nuevo bosque va a generar ítems para mejorar a preservador a las nubes que va a ser el nuevo personaje también tenemos aquí un videíto de el nuevo jefe o uno de los mini jefes que viene de viento porque me parece que son dos vale que son como tipo leones algo así con lo cual pues bueno vamos a poder farmear los hit obviamente también viene la ubicación donde se va a encontrar a este jefe además de ello también nos dan por aquí una imagen básicamente que lo pongo pero hay una imagen no recuerden cuál de éstas viene la información de básicamente todo lo que se puede cambiar en las torres de de los como se llama de donde aparecen los arcontes pues bueno en esas torretas también viene esa información por aquí recuerde que voy a dejar el link en la descripción para que usted lo pueda ver vale aquí tenemos una muestra de todo lo que van a venir el número de waypoints el número de cosas que estados que se pueden desbloquear el número total de cosas que se pueden abrir cosas que hay que seguir como los élites los eventos y demás y obviamente aquí todo lo que podemos ganar en protogemas por así decirlo pero ya de manera más al azar porque todavía no hay específicamente donde ganarlo no recuerden cuál de estos puntos pero ya voy a buscar y obviamente voy a poner en uno de estos cuatro viene precisamente todos los todas las ganancias que vamos a tener por ir ganando cofres la nueva mecánica sobre todo de de subir recuerden que en el caso de por ejemplo en la suma había estaba estaba el el cerezo en el caso de su meru estaba en la cebolla vale que estaba con nada nada y en el caso de fontaine está actualmente la fuente de fontaine pues algo así más o menos nos van a dar buenas noches en la nueva zona con lo cual también la vamos a poder subir en este caso no sabría decirles que es pero sí que van a manejar como una especie de celites los cuales obviamente ya van a ver en estos links así que nada os dejo el vídeo chicos espero haya servido esta información la vayan a ver rápido para que no se las borren y nos vemos en el próximo vídeo venga un fuerte beso un abrazo y bye vámonos